Esto es el Canté de la Suerte en FIFA 21. Si quieres sacar un caminante en tus primeros sobres, lo único que tienes que hacer es dejar un like en este vídeo y suscribirte al canal si eres nuevo. No olvides que el Canté de la Suerte te vigila, así que asegúrate de cumplir los pasos. ¿Quieres convertir esto en esto? ¿Crees que es imposible? En el VIP vas a encontrar todas las herramientas necesarias para mejorar tu equipo en Ultimate Team. Lo mejor de todo es que el acceso es gratuito si tienes Twitch Prime. En la imagen tienes toda la información necesaria para proceder. No pierdas más tu tiempo y únete ya. Os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio. Además de que tenéis un tutorial y además, muy importante, tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO. Utilizarlo y pues ya está. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo lo estoy grabando prácticamente a la madrugada. Y como ya sabéis, en unas horas vamos a tener la web app. Os he subido un vídeo anteriormente de un poco comentando lo que ha sucedido a día 29 de septiembre. Y es que mucha gente ya tenía el FIFA completo y podía abrir sobres, podía jugar Rivals y un montón de cosas. Que ya mencionaremos esto en próximos vídeos. Pero bueno, el tema es ese, que hay gente que juega al FIFA antes y ya está. No se puede hacer nada, así que no le demos más vueltas al asunto y centrémonos en nosotros. En la gente que vamos a jugar a partir de mañana en la web app. Sí chicos, haré un stream mañana, justo cuando salga la web app, para enseñaros un poco cómo empezar y qué cosas hacer. Y bueno, pues como todos los años chicos, hemos ido subiendo vídeos de cuándo sale la web app, a qué hora sale. Pues día 30 de septiembre sale. Y no entiendo por qué había gente que decía, no, es que sale a las 2 de la madrugada. Nunca ha salido la web app a las 2 de la madrugada. Nunca ha salido tan pronto. La web app chicos, va a salir más tarde. Va a salir a la hora oficial en la que siempre meten contenido en Ultimate Team. Y ahora os la diremos. Primero, antes de empezar, como veis aquí tenemos en la página web de la web app, tenemos esta imagen. Que es, pues cuando entras en la web app, tienes esta imagen que es la web app. Bueno, sí, la web app. Y luego chicos, tenemos la hora confirmada. Que es la siguiente. En FIFA 19 la tuvimos a esa hora, en FIFA 20 a esa hora y en FIFA 21. En FIFA 19 se retrasó bastante, hubo bastante polémica con eso. Pero en FIFA 21 y FIFA 20 va a salir a la hora de siempre. A las 7 hora española. Ahora os explicaré en los otros países a qué hora va a estar. Supongo que ya estáis familiarizados con la hora. Pero por si acaso, como todos los años hacemos, lo vamos a incluir. Y aquí tenemos las horas chicos. Sí, a las 7 ya podrás iniciar sesión en Ultimate Team. Podrás crear ya tu club. Podrás abrir los primeros sobres. Y podrás empezar a conseguir tus primeras monedas. Para que al día siguiente con el EA Play te puedas armar un equipito interesante. Y puedas jugar partidos en Squad Butters o Division Rivals. No preocupéis porque tema de equipos y plantillas baratas. Estoy subiendo en el canal secundario. Que es NicoTV. Podéis echar un vistazo. En la descripción lo tenéis. Tenéis una tarjetita. Y estoy subiendo todos los días plantillas para empezar. Ahora está la base de datos completa. Hay un montón de jugadores para descubrir. Que van a estar muy baratos y muy chetados para plantillas iniciales. Está bastante interesante. Pero bueno, las horas. O la española a las 7. 7 de la tarde. Luego tenemos en Chile, Argentina, Uruguay a las 2 de la tarde. Tenemos en Perú, México, Colombia. Pues tenemos también a las 12 a mediodía. Pues esas son las horas chicos. ¿Tenéis hype? Yo tengo muchísimas ganas ya de que llegue por lo menos la web app. Y ya luego si llega el FIFA, mucho mejor. Pero tengo muchísimas ganas de que llegue ya el día en el que se puedan conseguir moneditas. Hacer los primeros equipos. Jugar partidos. Un montón de cosas. Y hacer por supuesto contenido. Ahora mismo pues yo estoy personalmente en desventaja. No puedo hacer contenido como tal interesante. Lo que a la mayoría os interesa que es pues ver partidos. Ver el juego. Ver el Ultimate Team. Pero hago lo que puedo. Espero que valoréis eso. Y es que pues me las apaño como puedo chicos. Y no os preocupéis que el FIFA yo también lo voy a tener. Lo tendré pues... Lo tendré el día 1 que será en... Prácticamente mañana será. Porque es el 1 de octubre. Y además chicos voy a jugar en Xbox también. Voy a crearme una cuenta de Xbox. Voy a pillarme de Aplay. Así que tema de horas no tendré ningún problema. Lo gestionaré bien y podré jugar bastante. Y nada chicos. Eso fue todo. Ah, por último también. Tenemos aquí otra imagen de cómo se vería la web app. La verdad que se ve bastante elegante. Yo lo diría así. Elegante. Y bueno, recordar. Recordar también algunos tips al iniciar sesión en la web app. Desactivar la verificación de inicio de sesión para que no se colapse. Para que no se pete. Nos pida código. Porque muchas veces te puedes tirar 10 minutos. Que son 10 minutos de nada. Pero te puedes tirar 10 minutos sin decidir el código. También os recomiendo que no descartéis cartas que se usen en el SBC. Y descartar las cartas que tengan mala nacionalidad y mala liga. Eso descartarlo. Para que con las primeras monedas puedas empezar a ganar moneditas. Consejos básicos. Y mucha suerte en vuestros sobres. Que para eso está el cante de la suerte. Nos vemos en el próximo vídeo chicos. Y mañana en directo estaremos con la web app. Así que no olvidéis pasar por el directo. En Twitch hacemos directo chicos. Activar las notificaciones ahí. Nos vemos. Adiós.